Buenas gente, bienvenidos a mi canal nuevo episodio de Busca de la quiembra en el modo infectado y bueno, nos ha tocado la escometilla esta que se llama MTS, creo que a mi no me gustan y bueno, vamos a ver que hacemos voy a poner esto por aquí voy a quedar por esta zona ya que la gente suele camper aquí arriba y los infectados vendrán para aquí y a ver con un poco de suerte si me los me tiro yo a todos parece que nos ha tocado un infectado que no voy a esconder aquí que no le gusta ser infectado vaya, que se esconde para que no le maten voy a ver si lo veo vale, vale ya está intentando matar sigan luchando venceremos bueno, me ha parecido verlo por ahí a ver cuando se hagan tres o cuatro infectados pues ya habrá un poco más de movimiento mientras tanto pues es un poco aburrido a ver nada, no va a conseguir infectar a nadie me parece uff vale, ya está cerrada vale, ya son dos mientras no vengan por la falda creo que por aquí puedo aguantar bien está atorado en movimiento para que no te den con el arrojadizo a ver si asoman por aquí o no sé dónde están ahora vale, vale, vale vale, bien este no me da saquito voy a subirme aquí a ver si se infecta alguno más porque si no se va a hacer esto muy lento a no ser y puede hasta que se termine la partida vale, salva la vida a ver, deberían de infectar a uno si no se va a terminar la partida vale, ya son cuatro voy a venir para esta zona es un sitio abierto a ver si ese rencor no se viene a por mí vale, vale, ya son siete míralo está muy arrojadizo preparado vale, vale banqueo mucho la escopeta pero es que soy malo no se me dan bien las escopetas bueno, ya tengo la bonificación a ver este capullo si levanto y me he echado una mano ¿por qué se queda parado, tío? me está dando baja pues bueno no lo entiendo vale, vale ya se levanta a echarme una mano bien, bien ¡no! oh, qué lástima bueno, racha de 15 no está mal va a ser la escopeta creerme que para mí está bastante bien matar a 15 oh, qué lástima no la había visto a ese joder vale, queda uno que ya sé dónde está ahora más seguro que estaba metido en el video de ese de ahí qué lástima miradlo, sí ese que había visto al principio de la partida pues bueno, chavales espero que os haya gustado ya sabéis votad el video suscribiros al canal si no lo estáis y bueno nos vemos en el siguiente episodio adiós chanel UT OVER chanel